Así es, José, con esta historia especial que trajiste, los tesoros de nuestra tierra. Sí, en donde le vamos a ir mostrando cosas no tan conocidas que tiene nuestro país, que es tan grande como lindo, y en este caso un tesoro que están cuidando diferentes ONG, Aves Argentina, Natura Internacional, que están tratando de, juntamente con el gobierno de Córdoba, quien tiene que dictar la primera ley, y después el gobierno nacional, esta belleza que van a ver, que es la Laguna de Mar Chiquita, que es 30 veces el tamaño de la ciudad de Buenos Aires, se convierta en parque nacional y tiene que ser antes del fin de año, porque si no los fondos de los donantes internacionales se evaporan. Es esta que estamos viendo acá. Sí, y después la vamos a analizar toda. Y la vamos a ir analizando, pero lo interesante es que hay cantidad de especies. Tremendas. De aves, de flamencos, que quizás una reserva muy grande del mundo. Exactamente, así que sería muy importante que la cuidemos, y para eso primero vamos a mostrártela y después te decimos cómo la tenemos que cuidar. Estamos en la provincia de Córdoba, Maviera al Norte, en Miramar. De un lado la costa y del otro lado el quinto lago salado más grande del mundo. Bueno, Lucila, ¿por qué esto tiene que ser un parque nacional? La Laguna Marchiquita y los bañados del río Dulce es uno de los ambientes más megadiversos que tiene Argentina hoy. La Laguna Marchiquita es el lago salado más grande en Sudamérica, el quinto en el mundo, y su biodiversidad es extremadamente alta, principalmente en lo que corresponde a la bifauna, entre ellos los flamencos. ¿Qué sería la bifauna? Toda la riqueza de aves acuáticas y aves de bosque, de los parches de bosque que colindan acá en la Laguna Marchiquita. ¿Y cuál sería el beneficio? Particularmente lo que el parque nacional busca es poder que todas las actividades que acá se desarrollan se sigan haciendo, pero con un orden. Entonces, por ejemplo, va a ayudar a organizar las actividades que se vienen haciendo turísticas, tanto acuáticas como terrestres, y va a permitir que la gente pueda diversificar las actividades que actualmente llevan. Eso que tenemos atrás nuestro, ¿es normal o estamos teniendo suerte? Es normal para la costa sur, siempre se ven flamencos en la costa sur, principalmente la especie que está todo el año, que es el flamenco austral. Así que cualquiera que viene a visitar cualquier lugar de la costa puede ver flamencos. No siempre tienen tanta suerte de verlos tan de cerca, pero sí se ven. Buenas. Y bueno, si vamos a hablar de las aves, aquí podemos encontrar las tres especies de flamencos de las seis que existen en el mundo. Las abundancias son enormes, digamos. Esta laguna sustenta prácticamente toda una población de flamencos. Estamos hablando de 350.000 individuos que reproducen y tienen todo su ciclo de vida aquí. Y después hay otras dos especies de flamencos que son migratorios, que vienen de la puna y se refugian cuando se congelan las lagunas altoandinas, vienen acá. Dado el tamaño de la laguna Marchiquita, los ambientes son sumamente distintos. Tienes desde playas barrosas, como las que vemos acá, hasta zonas un poco más de bosque, o zonas completamente salvajes, como lo es la zona norte de la laguna Marchiquita. Entonces va a haber un trabajo para que cada zona tenga esa propia identidad, ese propio trabajo, y a la vez podamos tener una zona, por ejemplo, de uso a través de la reserva de usos múltiples y zonas más restrictivas, como la del Parque Nacional. Además de las aves, que sabemos que conforman la mayor cantidad de la fauna de acá, ¿qué otros animales hay? Bueno, tenemos un montón de representantes de nuestra fauna nativa chaqueña, que son los mamíferos, desde el Puma, Yagurundí, Pecarí, y nuestra estrella, que es el Aguarahuasú, que todavía habita en estas zonas de la laguna. Ustedes tienen otra joya acá escondida, que a ustedes le trae muchos logros a nivel internacional, que es otra ave, ¿no? El Falaropo, por ejemplo, que es una ave migratoria que viene desde el hemisferio norte y elige la laguna Marchiquita para pasar una etapa de su vida. Y ese es difícil de ver. Sí, ese sí. Pero nosotros... Ustedes lo acaban de ver, así que son unos afortunados. A ver, son aquellos que están allá atrás, ¿no? Están allá atrás, están volando, pueden verse en grupos más pequeños o en grupos de cientos de miles. Son muy llamativos porque se los ven en estas bandadas gigantes, que a veces uno ve un documental de otra parte del mundo y nosotros los tenemos acá. Bueno, vamos a conocer otro aspecto de la laguna, esta vez desde el aire, por tierra, por agua y por aire, para conocer la inmensidad que tiene. Vamos a atravesar los 80 kilómetros y vamos a ver con qué nos encontramos desde arriba. Realmente se ve como un mar. O sea, desde arriba es impresionante, pero en un ratito vamos a estar en el centro de la laguna y no va a haber costa casi para ningún lado. Infinito. Hasta el horizonte hay agua. Es tan inmensa la laguna que hasta se da el gusto de tener algunas islas que no son permanentes. A veces están y a veces cuando el agua sube las tapa. Y a veces hay algunos visitantes, algunos huéspedes en esas islas. Vamos a tratar de ver si hoy tenemos suerte y los podemos divisar. ¿Cuál es el peligro si esta zona no se vuelve un parque nacional? Estamos hablando, como decimos en el principio, que es una de las zonas más megadiversas del planeta. Si algo le pasa a esta humedal, animales que vienen acá a pasar una etapa de su vida y si acá les pasa algo, no pueden ni siquiera regresar a sus áreas, por ejemplo, reproductivas o donde pasan nuestras estaciones del año. Las acciones que se llevan a cabo de conservación en ciertas regiones impactan en la población en su totalidad. ¿Por qué este lugar tiene que ser un parque nacional? Porque es un lugar único, digamos. Si nos ponemos a ver el mapa, si miramos desde el espacio, este sitio se ve desde el espacio. O sea, es un corazón de agua que tiene la Argentina. Es espectacular. No hay sitio igual. Bueno, esto está en la Argentina, provincia de Córdoba. Es nuestro. Es nuestro. En el límite con Santiago del Estero. Y en principio serían 400.000 hectáreas de este futuro parque nacional. Y vamos a ver un poquito de qué es lo que sucede. ¿Por qué agua salada? Si llegan ríos como, por ejemplo, el río Dulce, el río Primero, el río Segundo, que vienen de las sierras de Córdoba. Cada gota que cae en la sierra de Córdoba va acá. Y lo mismo el río Dulce. ¿Por qué se convierte en... ¿Por qué es salado? Claro. Porque cada gota que llega tiene un componente salino. Muy poquito llega a ser dulce para la boca, por ejemplo. Pero con el correr de los años sigue llegando esa baja concentración de sales. El agua se va evaporando y queda cada vez mayor concentración de sal. Las mengos con estos colores, además, que uno los ve en los documentales, uno nunca pensaba que podían estar tan cerquita. No, y además, imagínate en el mundo, te digo, se creía que había 350.000. Bueno, encontraron acá 350.000 solamente en la Argentina, con lo cual casi que cuando contaron de verdad estas ONGs, se dieron cuenta que acá teníamos lo que se creía que había en todo el mundo de estos. Y estos son los preferidos de los que entienden, son unos pajaritos muy chiquititos, esos que veíamos volar, los falaropos, que van y vienen hasta el hemisferio norte, o sea, hasta Canadá. Y vienen y en muchos casos usan de estación para seguir su vuelo hacia el sur. ¿Estos hacen aislamiento cuando vienen de Canadá? Estos no. Pero te cuento un dato que leí a último momento. Fíjense la ruta que tienen y cómo van y vienen. Todo este recorrido hacen. Exactamente, cada año. Mientras que algunos flamencos se quedan todo el año acá. Pero esos pajaritos que veíamos, los falaropos, las pajaritas en realidad, son de las pocas especies que tienen muchos machos. Mirá vos, qué bien, ¿eh? No me divierte más esto. Muy interesante. Mañana hay segunda parte, querido José, pero de noche y con un hotel fantasma. Porque hay encantos alrededor de esta zona. Y quiero aclarar la última cosa, mientras vemos alguna de las imágenes que vamos a ver mañana. Caminamos de noche. Que se convierta en parque nacional no implica que nadie más pueda entrar, ni que los veraneantes no puedan ir más a las costas de la lago. Al revés. Es como el lago Nahuel Huapi, que vos podés ir, bajar con el barco. Hay algunos permisos que cumplir, pero siempre para cuidar a la flora y a la fauna local, que de noche aparece, ¿eh? Así que mañana nos vamos a mostrar. Te esperamos mañana, entonces. ¡Qué miedo! Y el hotel embrujado. Y el hotel embrujado.